Mal herido Yul se desmaya y Hanguk elimina a todos sus enemigos de un golpe. Por último escucha del secuaz de Hinmu que Yul tiene el gusano que extrae energía que Hinmu le había introducido a Soy. Por su lado Dagu le comenta que sucedió a Naxu, mientras tanto Hinmu descubre que pasó en la villa Gema. Si no controlan la situación, puede comenzar una guerra que ni la reina podrá detener. Para evitar que su amigo muera, Hanguk llega hasta el palacio a buscar a Hinmu, esto provoca que todos estén en alerta. Nuevamente, Hanguk demuestra tener un poder insuperable, tanto que está a punto de entrar al palacio, aunque el príncipe lo detiene y le pide que no destruya todo lo que construyó. Él le remarca que el destino del mundo mágico depende de lo que elija. Como para tensionar aún más el momento, el maestro Park aparece junto a un puñado de soldados dispuestos a seguir los pasos de Hanguk. Afortunadamente, el príncipe le promete traer a Hinmu. Es así como el discípulo regaña a su maestro por utilizar el gusano y le ordena que se haga cargo para evitar una catástrofe. Aunque, le remarca que si encuentra una forma de salvar a Yul, todo se olvidará. Esto ocasiona que Hinmu hable con los demás magos y luego con su hermana, a quien le suplica que lo ayude a salvar a Yul. Con muchas dudas, la maestro Hin accede, ya que puede salir perjudicada si no lo hace. Más tarde, los Hin se presentan delante de Hanguk y Hinmu le pide disculpas aunque el muchacho no las acepta, pero si acepta, que su suegra acceda a ayudar a su amigo. Una vez más, gana Hanguk, ya que su plan nunca fue combatir, sin obtener la ayuda de la maestro Hin, que antes se había negado a ayudar a Yul. Por cierto, el rey temía de que Hanguk entre al palacio. El muchacho se va sin antes asustar a Hinmu, mencionando el futuro del mundo mágico. Por su lado Naxu está junto a Yul, y tratando de ver la energía del muchacho, obtiene nuevos recuerdos. Aunque no continúa allí porque la nieta del maestro la echa de lugar. Cuando Naxu estaba yéndose, revisa las cosas que la sirviente estaba trayendo, y casualmente se encuentra con una carta sellada por Yul. Más adelante sabremos qué decía. Más tarde, mientras Naxu se entera que hay una oportunidad de salvar a su amigo, Hanguk promete devolver a su esposa al Hinjobon. Solo tienen una oportunidad en la que todos serán partícipes, es riesgoso pero no hay otra forma. Antes de comenzar con el rito, Hanguk discute con su esposa que decide ir al lugar a ayudar. El plan consiste en retirar el flujo de corriente mágica de Yul junto al gusano y pasársela a Chojeo. Debe ser ella para engañar a este gusano. Con la energía junto a ella, deben dirigirse al Hinjobon y allí con el dragón expulsar al gusano de la energía de Yul. Por cierto, el dragón debe estar rodeado de oro. Usan el mismo que el reino le obsequia a Hanguk. Además, el príncipe ayudará en el proceso. Antes de comenzar, Naxu releva a Chojeon, ya que posiblemente esté embarazada. El proceso comienza y Yul se queda sin energía. Rápidamente el matrimonio se transporta al Hinjobon, donde la maestro Hin regaña a su yerno, y luego Naxu descubre quién es el eunuco que encontró en la villa Gema. El príncipe se sorprende de lo que sucede y comprende quién era el esposo odioso del que Naxu tanto hablaba. Por unos segundos vemos a Hinmu junto a la tortuga, a la cual la trata de Debi. El matrimonio le explica al príncipe qué debe nacer, y entredicho sobre el matrimonio de Hanguk y Naxu, la operación continúa. Por lo mismo, Hanguk activa el poder del dragón y el príncipe ayuda a contenerlo. Efectivamente, el gusano comienza a moverse y el príncipe corta la piel de Naxu para retirarlo. Sin dudarlo frena el sangrado y tapa la herida. El buen trato del príncipe y Naxu pone celoso a Hanguk, pero la operación no termina así que regresan, y el maestro Eo le ordena a Naxu que le pase la energía a Yul. Por esta razón, la muchacha casi besa a su amigo para salvarlo. La misión es un éxito y el príncipe se va sin antes invitarlos al palacio. Más tarde el matrimonio discute y el tonto de Hanguk que no mide sus palabras le dice que no la necesita, aunque evita darle una explicación del por qué la eligió como su esposa. Naxu se va con sus ojos llorosos y enojada. Mientras tanto el maestro Lee cura al muchacho y se sorprende de que utilizaron el oro de Hanguk y que éste trabajó con el príncipe. En el palacio Hinmu decide mostrarle la carta astral de Hanguk a su discípulo. Le remarca que él es peligroso y le pide que lo envíe lejos. Al otro día Hanguk duda de la decisión que tomó luego de que su madre postiza lo regañe. El muchacho recuerda todo lo vivido junto a su esposa y por culpa de la lámpara que parpadea no puede estar tranquilo. Más tarde, Yul tiene una pesadilla que lo despierta. Él descubre todo lo que pasó y se entristece por la muerte de Zoe. Luego conversa con su amiga y el maestro Lee, quien lo ayudó, como lo hizo con Naxu. Al rato el muchacho habla de su amiga con el maestro. Curiosamente el maestro Lee dice que Naxu morirá, o bueno su alma, ya que Boyeon está dormida, y cuando ella despierte, el alma de Naxu dejará de existir. Por otro lado, la nieta del maestro lee lo que decía la carta y descubre que Naxu está viva. Más tarde, la muchacha tiene una grata sorpresa, ya que encuentra a su esposo, quien la estaba buscando, y luego de dar muchas vueltas, le confiesa que sufre sin ella a su lado. Esto desencadena que se den un gran beso sanador. Y esto fue lo que pasó en el capítulo 7 de Alquimia de Almas parte 2. No olviden suscribirse, dejar un me gusta, visitar mis otros canales, y nos vemos en un próximo video. Y esto fue lo que pasó en el capítulo 1 y 2 de Island. No olviden suscribirse, dejar un me gusta, visitar mis otros canales, y nos vemos en un próximo video.